Así se ven 712 millones de dólares de metanfetamina líquida. Fue lo que decomisaron las autoridades australianas en envoltorios escondidos en almohadillas de ropa interior femenina. Se trata de una de las mayores incautaciones en la historia de la lucha antidroga en ese país. Tres hongkoneses y un chino fueron detenidos durante la operación que se realizó en conjunto con la policía de Pekín. La incautación se produce dos meses después del anuncio del primer ministro australiano sobre un millonario plan para luchar contra el tráfico y el consumo de metanfetamina en Australia.